Música Hola hola a todos que tal? Bienvenidos un dia mas a mi canal Para las personas que todavía no me conocen Y si que hice por casualidad por este canal Me presento me llamo Suylin Alaba Y como vengo hoy vamos a escuchar a Yemil con Cosculluela BLA Music me baja y me sube Vamos a ver que tal? Me estan diciendo que lo reaccione Muchas personitas de Panamá me dijeron que reaccione esta cancion Hoy fue hace 8 dias O es bueno Como vieron escuchamos una cancion de hace 7 años Aunque suene raro Pero hoy van a escuchar esta cancion Que fue subida hace 7 dias Ustedes lo veran ya el dia viernes Si no me equivoco Antes de comenzar vamos con los saluditos de este canal Un saludito para Ciro Alberto Para Junior Perroa Para Rojas y Si Para Mikelito Y un saludito para Alex Cacuongo Entonces chicos sin nada mas que decir Vamos a comenzar Dímelo Yemil puñetas tío 3 for hours baby No me explicala tu man Que los chavos que me busco No vienen de la calle Tu sabes la que hay Tu dile que ya ando ready Porque en la pista cualquiera se cae Se cae Estoy muriendo en este abismo Yo se que te pasa lo mismo Y es que Yo siento que eres tu la que me lleva a la nube Me baja, me sube Ok Yemil empieza con todo Cojuyula tambien Wow Este esta de locos Osea Vemos la revolucion que ha tenido Yemil Y lo esta haciendo en grande Me encanta Me encanta Con todo Hace tiempo que no lo he escuchado a ese hombre Vamos a ver que tal este video Entonces Entonces vamos a seguir escuchando Baby yo siento que Tu debes estar aquí Encima de mi baja y sube Yo te quiero no lo mude Eh Dila tu me que tome en cuenta A mi lo del malandro ni me siente Y que nunca esta de mas que te consienta Reggaeton y no se como Si te la mata necesito promo Si a demonias como tu yo me las como Profe R.Y.S. Guille Cuando provocaste el DJ Cuando hiciste que otra vez yo me empastille Cuando me convierto en otro Ok Ese maleanteo que tiene Yemil Me encanta Le mete sazón Al palabreo Ustedes ya saben Me gusta eso Como le da Muy bien Me gusta Me gusta mucho Que es como un video lyric Aunque dice videofición Se ve mas como un video lyric Pero para que Me esta gustando Entonces vamos a seguir escuchando Cuando me flecho tu rostro Cuando a mi FN le enganche un extender Te pones cachondera En mi musa Componiendo los mejores Del mundo como Coscuikendo Me estoy follando Nos fuimos entendiendo Baby Tiempo al tiempo Lo siento que eres tú La que me lleva a las nubes Me baja y me sube Bebe yo siento que tú debes estar aquí Encima en mi Baja y sube Yo te quiero No lo mude Yo te quiero Yo te juro que esto es eterno Por ti gasto las tintas y los lápices en el cuaderno Las cartas que escribí fueron en vano De nuevo las volví a escribir Para dedicártelas Encima en un piano Sentimientos de amor Como canciones Ok Cascuyuela Le está dando de loco O sea Me gusta Hace tiempo que no lo escuchaba De verdad Me encanta su evolución Cascuyuela Tiene que sacar más canciones Espero que escuche en algún momento Algún día Pueda ser reconocida Pero bueno Yo súper feliz Siempre por reaccionar a la gente O sea Alguien ya reconocido En el medio musical Alguien que recién está empezando Pero Querer que yo haga videos De esas personas Gracias a la comunidad panameña Por todos sus mensajitos En serio A mí me hace sentir muy feliz Porque siento que Ustedes lo ven Ustedes ven que quieren Que reaccione a otras cosas Ya me han dicho Suelina Reacciona a la esencia Panameña Si es que ustedes No me dicen Entonces Panamá activo Déjenme ahí Las últimas canciones Que han sacado Los artistas Para yo ver Que canciones Reacciono Pero obviamente Siendo Siempre compartiendo Con todas las Músicas que a mí me gusten Entonces Así Si la cosa se pone fea Mami estoy bajando un ticket legal Y los trabajos se los dejo a Adrián Si hay que bregar Yo siento que eres tú La que me lleva a la nube Me baja, me sube Bebé yo siento que Tú debes de estar aquí Encima de mí baja y sube Yo te quiero No lo dudes Yo te quiero Y no lo dudes Ok En serio Increíble Me gusta Es algo Como si dice Que explote a nivel mundial Pero A la esencia Panameña Le va a encantar Yo sé que son Más locales Yo sé que son Más locales Y sé que esto Va a explotar En toda Panamá Con Coscoyuela Y Bada Music Que es la Seguro La compañía Quien hace la música Bueno La producción Días de días El video Me encantó El video Lyric En cada momento Soy 100% fanática De las ediciones Y pues Este video Se lleva El primer lugar De todos los que yo he visto Mr. Easy Punchline Mr. Easy Punchline El Princey Y me lo haría Jamil Y el Princey Y me lo haría Goku Baby Coscoyuela Perre Panamá El mundo entero Rock Wilders Inc Motherfuckers GGG Y te va Y me lo haría Para que Me ha encantado Mucho esta canción Chicos Espero que les haya gustado Ustedes también A Coscoyuela Y a Yamil Pues Me encantó En serio Me encantó Me encantó Bastante esta dirección No sé qué más decir Porque en sí Se rifaron bastante Con la canción Con el video 10 de 10 todo Si a ustedes también les gustó Pues vayan a dejarlo en los comentarios Déjenme qué videos Quieren que próximamente Reaccione Estaré viendo Todas sus sugerencias Para la próxima semana Pues si todavía no me sigues Pues que esperas Anda a suscribirse Aquí abajito A darle muchos likes Y también activar la campanita Para que no te pierdas Ninguna de mis videos Todos los lunes Miércoles y viernes A las 8 de la noche Por Ecuador Y que tengan un excelente día Nos vemos Bye Bye